Si eres una mujer que le gusta mantenerse hermosa y cuidada, es muy probable que hayas utilizado cosméticos. ¿Pero sabías que es posible que hayas utilizado cosméticos falsos sin saberlo? La falsificación de cosméticos es un problema serio que afecta a los consumidores de todo el mundo. Muchas personas desconocen los peligros de comprar cosméticos falsos que a menudo suelen venderse a menor precio y esto ya debería ser una alarma para dudar de un producto cosmético. Los tres riesgos de usar productos cosméticos falsos son primero, los ingredientes pueden ser muy peligrosos, segundo, los productos no cumplirán tus expectativas y tercero, puede tener graves consecuencias para tu salud. Una mala práctica de publicidad suele ser la exageración o el engaño de un producto falso que funciona igual que el original pero no debemos de caer en ese tipo de publicidad. Si crees que has comprado un producto falso lo primero que debes de hacer es dejarlo de usar inmediatamente. Solo comprando directamente a las marcas y vendedores autorizados puedes estar seguro de comprar productos legítimos y que sean aptos para tu salud. En internet y redes sociales hay cientos de productos de belleza que no cumplen con las mínimas normas de calidad, sanidad, bioseguridad ni certificaciones que se requieren en cada uno de los países. Además, no cumplen lo que prometen, pueden generar efectos secundarios no deseados y todo porque los anuncia un famoso o un influencer tienen un buen empaque o un anuncio muy bien hecho. ¿Sabías que Davalash se fabrica al 100% en México? Sí, aquí están nuestras oficinas y nuestro laboratorio de Davator. No maquilamos en espacios insalubres, al contrario, aquí se aplican todas las normas de bioseguridad que hacen que nuestro producto sea el mejor en el mercado. Además, en cada lote se realizan estudios microbiológicos que garantizan la calidad. Davalash es una empresa que está comprometida con tu salud y bienestar, que cumple con todas las normas internacionales y además cumple lo que promete. En Davalash contamos con certificado ISO de calidad, ESR, empresa socialmente responsable, certificado de libre venta de COFEPRIS, registros sanitarios de Sudamérica como INVIMA, DIGEMID, UNIMED, Ministerio de la Salud en Chile y Argentina y estamos en proceso para ser empresa B. Estos estudios y certificaciones te pueden dar la tranquilidad de que Davalash es un producto seguro para tus ojos y para tu rostro. Con Davalash la belleza no está peleada con la salud, además que Davalash es una patente de fórmula. Te contamos todo esto para que sepas que nuestra garantía es 100% real y desde aquí, desde México, exportamos a 9 países de Latinoamérica y seguimos en crecimiento. Exige calidad, usa Davalash. Somos orgullosamente mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!